Yo quisiera que tú comprendieras la misericordia del Señor. Yo quisiera que tú comprendieras que tú vives solo por su amor. Señores, esta es una canción espectacular para decir, este es el mejor día, porque ciertamente el bien y la misericordia de Dios me seguirán todos los días de mi vida. Que Dios te bendiga.